Esto es Top Con Ciplali Sin duda alguna este 2020 pasará a la historia Han sucedido una serie de acontecimientos que han marcado a todo el mundo En este video hago un recuento de lo más relevante hasta el momento Número 1 Las redes sociales se llenaron de muestras de alarma Donde colocaron el hashtag Tercera Guerra Mundial Poniéndose en primer lugar en tendencias A nivel internacional Tras el ataque con dron de Estados Unidos en Irak Se armó una ola de especulaciones Todo con el temor de una posible tercera guerra China confirma la aparición de una enfermedad llamada COVID-19 Que se ha extendido por todo el mundo Y es declarada pandemia global Causando la muerte de más de 380 mil personas Número 3 Australia envuelta en una ola de calor extremo Que provocó miles de incendios Entre las pérdidas el gobierno australiano informó la muerte de 25 personas 1.500 viviendas destruidas Y la muerte de más de un millón de animales Número 4 A unos meses de la llegada del virus inicia la peor crisis económica Donde uno de cada tres hogares perdió más del 50% de sus ingresos Número 5 La llegada de la avispa asesina Investigadores y autoridades del estado de Washington Se han mostrado preocupados ante la llegada de este avispón Se dice que puede llegar a medir hasta 5 centímetros Número 6 La agencia central de inteligencia CIA de Estados Unidos Liberó diferentes investigaciones Aceptando la existencia sobre los ovnis Algo que llevaba negando desde hace muchos años Número 7 Tras un largo tiempo vuelve a la luz Anonymous Un grupo de hackers para relevar los secretos más oscuros del mundo Número 8 Se apaga la Casa Blanca Después de décadas la Casa Blanca apagó sus luces Algo que no ocurría desde 1889 A causa de las manifestaciones violentas en protestas por el asesinato de George Tras un arresto policial ocurrido en Minnesota ¿Qué nos espera para este 2020? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte Síguenos en todas nuestras redes sociales TikTok, Facebook, Twitter, Lazo Todo como Estudio 21 Porque Estudio 21 está por todos lados Esto fue el Top con Zitladi Nos vemos la próxima